Curiosos saludos a mis curiosos amigos. El día de hoy, vamos a abordar el avión hacia Europa en un viaje visualmente espectacular. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para ser el primero en enterarte de nuestros nuevos videos. Bienvenidos a Curiosidad Tops y estos son. 3 lugares sorprendentes que no conocías de Noruega. 1. Las Islas Lofoten. Son un archipiélago situado en la costa noroeste de Noruega, dentro del círculo polar ártico. Se extienden a lo largo de unos 200 kilómetros frente a la costa noroeste de Noruega, entre los 67 y 68 grados de latitud norte. El paisaje de las Islas Lofoten es verdaderamente impresionante, con montañas escarpadas que se elevan directamente desde el mar, formando fiordos profundos y valles fértiles. Las Islas Lofoten son el hogar de una variedad de vida silvestre, incluyendo aves marinas, renos, ballenas y focas. Durante los meses de invierno, es un excelente lugar para presenciar la aurora boreal, ya que se encuentran dentro del círculo polar ártico y ofrecen cielos oscuros y despejados ideales para la observación de este fenómeno natural. Las playas de arena blanca y las aguas cristalinas crean un contraste sorprendente con las montañas nevadas y los acantilados escarpados. Las Islas Lofoten tienen una rica historia cultural y tradiciones arraigadas en la pesca y la vida en el Ártico. La pesca del bacalao ha sido una actividad económica clave en la región durante siglos, y aún hoy en día es una parte importante de la vida y la cultura locales. En resumen, las Islas Lofoten son un destino único y fascinante que ofrece una combinación perfecta de belleza natural, aventura al aire libre y cultura tradicional. Es un lugar que cautiva a los visitantes con su impresionante paisaje y su atmósfera tranquila y serena. 2. Trolltunga. Para llegar a Trolltunga, los visitantes deben realizar una caminata de aproximadamente 10 a 12 horas, ida y vuelta. La caminata es exigente y requiere un buen estado físico, pero las vistas panorámicas y la experiencia de estar en este sitio hacen que valga la pena el esfuerzo. Trolltunga es una lengua de roca horizontal que se extiende sobre un acantilado a una altura de unos 700 metros sobre el lago Erinedalsbatna. Esta formación rocosa se formó durante la última era glacial, hace unos 10.000 años, como resultado de la erosión glacial y el desgaste gradual de la roca caliza circundante. La plataforma de piedra tiene una longitud de unos 10 metros y ofrece vistas impresionantes del paisaje circundante, incluyendo el lago, las montañas y los fiordos. La caminata hasta este lugar es una de las más famosas y desafiantes de Noruega. El sendero atraviesa paisajes variados, incluyendo bosques, arroyos, terrenos rocosos y, finalmente, la meseta donde se encuentra Trolltunga. A lo largo del camino, los excursionistas son recompensados con vistas espectaculares de los fiordos y las montañas circundantes. Una vez en el lugar, los visitantes pueden disfrutar de unas vistas impresionantes y tomar fotos memorables en esta icónica formación rocosa. Debido a la naturaleza remota y desafiante de la caminata, es importante que los excursionistas estén bien preparados y tomen precauciones adecuadas. Se recomienda llevar suficiente agua, comida, ropa adecuada para el clima, un mapa, un teléfono móvil cargado y equipo de senderismo adecuado. Además, es importante estar atento a las condiciones meteorológicas cambiantes y respetar las señales y recomendaciones de seguridad en el camino. Trolltunga es un destino icónico en Noruega que atrae a visitantes de todo el mundo con su impresionante belleza natural y su desafiante caminata. Es una experiencia única y memorable para aquellos que están dispuestos a enfrentar el desafío y disfrutar de las vistas espectaculares desde esta increíble formación rocosa. 3. Parque Nacional Jotunheimen Jotunheimen, que significa el hogar de los gigantes, es el parque nacional más grande de Noruega y alberga algunas de las montañas más altas del país, incluido el pico Golhopigen, el más alto de Noruega y de toda la región escandinava, con una altitud de 2.469 metros sobre el nivel del mar. El parque se encuentra en la región de Oplan y abarca una variedad de paisajes alpinos, glaciares, lagos y valles profundos. Jotunheimen es un paraíso para los excursionistas y alpinistas, con una extensa red de senderos que atraviesan el parque y ofrecen oportunidades para explorar sus espectaculares paisajes naturales. Desde caminatas de un día hasta travesías de varios días, hay rutas para todos los niveles de habilidad y experiencia. Los visitantes pueden disfrutar de vistas panorámicas de glaciares, picos nevados, lagos cristalinos y valles profundos durante sus aventuras en el parque. A pesar de su entorno alpino y glaciar, alberga una sorprendente variedad de vida silvestre y vegetación. Los visitantes pueden ver renos pastando en las laderas de las montañas, así como una variedad de aves, incluidos halcones y águilas, sobrevolando los cielos. La flora del parque incluye una variedad de especies adaptadas al clima alpino, como musgos, líquenes, brezos y hierbas de montaña. Jotunheimen ofrece una variedad de opciones de alojamiento para los visitantes, que van desde refugios de montaña y cabañas hasta campings y hoteles. También hay instalaciones para actividades al aire libre, como áreas de picnic, puntos de información y centros de visitantes donde los visitantes pueden obtener información sobre el parque y sus rutas de senderismo. El Parque Nacional Jotunheimen es un destino impresionante en Noruega que ofrece una experiencia inigualable para los amantes de la naturaleza y los entusiastas del senderismo y la aventura. Con sus paisajes alpinos espectaculares, vida silvestre diversa y una amplia gama de rutas de senderismo, es un lugar que cautiva y sorprende a todos aquellos que lo visitan. Y con esto, hemos llegado al fin de nuestro noruego viaje. Recuerda suscribirte para más datos curiosos y no olvides recorrer nuestros otros videos. Esto es Curiosidad Tops y esto fue. Tres lugares sorprendentes que no conocías de Noruega. Hasta luego.